Ciudad Real ha sido sede del Congreso Regional de Psicología organizado por el Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha sobre conexión y desconexión social. El mal uso de Internet y redes sociales en la población joven y cómo combatir este problema a través de la educación ha sido la temática principal de esta edición. La decana del Colegio Oficial de Psicología de Castilla-La Mancha ha mostrado su preocupación por la población joven y la necesidad de establecer mecanismos de prevención ante estos graves problemas. Teniendo en cuenta todo lo que se precisa en este momento tras la pandemia, donde han aumentado muchos casos y problemas dentro de los jóvenes, como son intentos de suicidio, autolesiones, trastorno de la conducta alimentaria, etc., que realmente llevan a que en la situación académica y escolar se generen problemas y situaciones que han sido difíciles de manejar por la escuela en el ámbito educativo. Durante toda la tarde del viernes, los invitados desarrollaron sus ponencias en diferentes espacios del Hotel NH de la Capital. Al acto asistieron la concejal de Educación, María José Escobedo, y la responsable de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, que aprovechó la ocasión para anunciar la creación del primer plan de suicidio impulsado por el Ayuntamiento. En colaboración con la Asociación de Prevención del Suicidio, a Pisis de Castilla-La Mancha, estamos empezando a redactar un primer documento para tener nuestro propio plan de acción como Ayuntamiento, en el que, por supuesto, añadiremos qué suerte contar con ellos, también al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla-La Mancha, como no puede ser de otra manera, tendiendo puentes entre instituciones y entidades. Con respecto al tratamiento del suicidio en medios de comunicación, anunció también que han iniciado contacto con la Asociación de la Prensa de Ciudad Real, con el objetivo de elaborar una guía para profesionales de la información. Tenemos los profesionales de los medios de comunicación, tenemos que saber cómo afrontar este tipo de noticias y, por supuesto, acabar con esa información, esa sensibilización, diciéndole a la población que aquí hay un número de teléfono, hay esperanza, puedes acudir, aquí están los profesionales de la psicología que te pueden ayudar. Exactamente igual que se hizo hace muchísimos años con la violencia de género, que al final de todas esas informaciones aparece ese teléfono. Esa es la idea que, en colaboración, como digo, con la Asociación de Periodistas de Ciudad Real, queremos también llevar a cabo. La decana del Colegio de Psicólogos de Castilla-La Mancha y los organizadores del evento se mostraron muy satisfechos de la participación y también de la posibilidad de contar con grandes profesionales en esta decimosexta edición que retoma las jornadas después de la pandemia.